En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos Entre Amigas. Un nuevo episodio de Entre Amigas llega a Esperanza Colombia Radio y queremos darle la bienvenida, especialmente a nuestra invitada para el día de hoy en la mesa de trabajo. Y les hablo de la psicóloga Gloria Balbuena. Apreciada Gloria, bienvenida a Entre Amigas. Hola, muy buenos días Rocío, muy buenos días también para todos los que nos acompañan. Esperamos tener un momento de crecimiento y desarrollo personal para poder así vivir con mejor calidad de vida. Qué bueno, qué bueno tenerte con nosotros a este espacio tan especial. Se llama Entre Amigas y es ese encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y me gustaría invitarles a todos para que allí tomemos una actitud de oración. Vamos a comunicarnos con nuestro gran amigo Jesús. Padre eterno, te damos gracias por darnos la vida. Hoy nos presentamos a ti en el nombre de Jesús para suplicarte que nos bendigas en este programa. El día de hoy, Señor, queremos fortalecer las familias y te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra querida invitada Gloria para que ella pueda transmitir este mensaje hacia cada uno de nuestros hogares, hacia cada uno de los miembros de nuestras familias. Oramos, Señor, para que en donde quiera haya un hogar, una familia, pueda estar tu presencia, tu Espíritu Santo. Pueda, Señor, venir a traer paz y armonía a los corazones. Entonces, quédate hoy con nosotros, quédate con cada amiga, con cada amigo de Esperanza Colombia Radio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gloria, todas las veces en Entre Amigas tenemos un tips de belleza. Y yo quiero preguntarte, ¿de pronto en algún momento tu mamá, cuando tú eras niña, te dijo que te pararas derecha? Por lo general, tenemos esa costumbre de encorvarnos y ella decía que teníamos que ser elegantes. Y la más forma de estar elegante era derechita, para que no nos encorváramos. Bueno, pues justamente el tips de belleza para hoy habla de la postura, la postura corporal. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros hombros hacia atrás y nos paramos derechitos, vamos a vernos, como tú dices, mucho más elegantes, ¿cierto? A mantenernos así erguidos. Vamos a proyectar también hacia los demás una imagen distinta. En cambio, cuando estamos así, con los brazos caídos, hasta nuestro cerebro asume que algo no está bien. Por eso, el tips de belleza para hoy es nuestra postura corporal. Levantémonos, mandemos nuestros hombros un poquito hacia atrás, levantemos nuestro rostro, ¿cierto? Y estemos allí bien elegantes, cuidando también, porque eso no es solo de belleza, sino también de salud. Entonces, cuidando la salud de nuestra columna vertebral. Y quiero decirles que en la parte espiritual, también la Biblia nos dice que nosotros debemos tener como cristianos una postura erguida. Y allí el apóstol Pablo, en Gálatas 5.1, nos dice, manténganse firmes. Ajá, derechos. El guío, ¿cierto? A levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, posturas bien bonitas para proyectar una imagen agradable. Ese es nuestro tips de belleza para el día de hoy. Muy interesante, doctora Rocío. Qué bueno que también se preocupe porque estemos hermosas física y espiritualmente. Así es, bueno. Y no solo en esos aspectos nos preocupamos en Entre Amigas. Aquí tratamos temas, ¿cierto? De actualidad. Hemos estado en unos episodios anteriores fortaleciendo la salud espiritual de nuestras mujeres, de nuestras amigas, de cada una de las personas que sintonizan este programa y esta emisora. Y hoy nos vamos a enfocar en fortalecer las familias. Y quiero contarles a ustedes que para eso está con nosotros nuestra amiga, realmente es así para mí, una gran amiga, Gloria Balbuena. Ella es psicóloga. Ha tenido la oportunidad de trabajar en asesoramiento de personas, de individuos, pero también de familias con una linda trayectoria que Dios le ha permitido tener. Y hoy el tema es conservando el amor con el paso del tiempo. Y yo estoy ansiosa, Glorita, porque nos cuentes de qué se trata. Bueno, Rocío me preguntaba y me decía, bueno, ¿y por qué el título del tema? ¿A qué se debe? Queridas amigas y de pronto amigos que nos escuchan, se hace necesario que nosotros conservemos la aprecio, la admiración y el respeto por nuestros cónyuges a pesar del tiempo. En el comienzo, Rocío, cuando nos estamos enamorando y empieza una relación, empieza la primera etapa que es el enamoramiento. Es donde nosotros inhibimos todos los errores de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Y aproximadamente dice la ciencia y las investigaciones que dura entre seis meses a dos años. El enamoramiento, eso que hay mariposas, que yo me entrego, que estoy esperando encontrarme con mi amado, con mi amada. Eso se debiera mantener, pero tristemente, pues es una etapa que pasa. Y cuando pasa el enamoramiento queda el verdadero amor, queda la esencia. Hay un estudio que dice que después de que pasa el enamoramiento, cuando son casados, tienden a divorciarse más parejas. Entonces, el ideal es que conservemos el enamoramiento, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Glorita, ese enamoramiento genera en nuestro cerebro algunas hormonas o neurotransmisores. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, hay un componente de unas cuatro hormonas que generan el amor, que son las que disparan esas emociones, esa sensación agradable al ver a mi cónyuge, al ver a mi pareja, que es lo contrario cuando no estamos enamorados y lo que viene es resentimiento, odio. Pero hoy no vamos a hablar de lo negativo, sino de lo positivo. Hoy vamos a hablar sobre la serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina. Son esos neuroquímicos que surgen cuando estamos enamorados que no deberían perderse. Deberíamos conservarlos, desarrollarlos. Por ejemplo, la serotonina, Rocío, me hace sentir querida, amada. Pero si no hay ese estímulo, entonces voy a sentirme triste, deprimida y con soledad. Si no activo la endorfina, entonces me voy a sentir que me hacen falta las caricias, que me hace falta el abrazo. Entonces, con los abrazos se estimula la endorfina. La dopamina, que es la que genera más bienestar, más sagrado, la que me hace sentir súper. A pesar de, también me hace sentir que estoy amada, que tengo apego a mi pareja y me hace falta. Cuando la ausencia de ella me hace sentir que no soy importante, que me ignoran, que busco un abrazo, busco la admiración y no encuentro. Entonces, causa un desgaste. La oxitocina regula el miedo y desarrolla la confianza. Entonces, pasa el enamoramiento y queda el amor verdadero. Entonces, seremos más bondadosos y generosos y desterraremos el egoísmo. No hay campo. Entonces, si nos amamos, si amamos a nuestra pareja, los esposos que están escuchándonos, que de pronto tengan la oportunidad, abracen, acaricien, miren, hablen bien a sus esposas para que sean saludables y así no tengan que llevarlas tanto al médico. Qué importante esto. Y de lo contrario, también el hombre necesita que lo toquen, que le hablen, que lo admiren, que lo respeten, porque nadie se casa o consigue pareja para vivir amargados. Así es, así es. Y mire que muchas personas, y esto tal vez se ha visto que se ha popularizado más, es que las personas le tienen miedo al matrimonio, ¿no? Entonces, algunos dicen, es que después del matrimonio, como que aquí viene el problema. ¿Qué le pasa al amor después del matrimonio? ¿Será cierto eso, que el amor se acaba cuando alguien se casa o debe ser lo contrario? Bueno, resulta que el doctor Gary Chanman es pastor, consejero y terapeuta, y él durante 30 años estudió y asistió a muchas personas. ¿Por qué les traigo este tema? Porque se hace necesario que descubramos cómo puedo yo expresar el cariño y cómo lo puedo recibir. Todos somos diferentes y de diferentes formas lo recibimos. Él expuso cinco elementos que se hacen necesarios que nosotros los desarrollemos, que cultivemos, que trabajemos en él, ¿no? Todos tenemos un tanque, yo así lo nombro a él, un tanque, ¿no? Y yo lo hago socio con la bomba esa de gas que antiguamente pues uno la aprendía. Y cuando está el cilindro lleno, la llamita es azul. Sí, sí, sí. Pero cuando el gas va acabando, se va acabando el tanquecito de gas, empieza a ponerse amarilla y las ollas empiezan a colocarse con un hollín negro. Sí, sí, se mancha. Porque se está acabando el gas. Nosotros, queridas amigas, también tenemos nuestro tanque que necesitamos que nuestro cónyuge nos lo llene. Pero también nuestro cónyuge tiene un tanque que necesita que sea lleno todos los días, con amor, respeto, admiración. Y a veces, pues, cuando está lleno, nos estamos plenos, ¿cierto? Sentimos contentos, felices. A veces está medio lleno. Es cuando hay momentos agradables, cuando hay episodios lindos, pero también viene mucha decepción y mucha incomprensión e indiferencia. Y peor, cuando está vacío, hay decepción, frustración, ironía y amargura de parte de los cónyuges. Entonces, el doctor analizó a las parejas y él iba en un viaje y me llamó mucho la atención que se le acercó un pasajero y, pues, como uno se relaciona con él. Pasajero, el doctor le dijo que era terapeuta de parejas. Y el compañero de viaje le preguntó, doctor, yo quiero saber qué le pasa al amor después de que uno se casa. Porque él llevaba 10 años en el primer matrimonio, 3 años en el segundo y 6 años en el último y no se sentía pleno. No se sabe si era él o eran las parejas que conseguía, ¿no? Pero de igual manera, el amor puede conservarse, era la pregunta. Y creo que él lo especificó con los 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor fueron especificados por él, dados a conocer para que las personas que quieran fortalecer sus relaciones los desarrollen. El primero, ¿quieres saberlo, Rocío? Por favor, y yo creo que nuestras oyentes también quieren saber, ¿verdad, amigas? Desean ustedes conocer los 5 lenguajes del amor. A ver, nuestros amigos allí están como también expectantes. ¿Cuáles serán? Porque uno no se casa creyendo que va a fracasar. Uno se casa con la ilusión, ¿cierto? De tener una familia. Pero son alarmantes las cifras de divorcio. Y entonces algunos dicen, es que se me acabó el amor. Pero aquí, en el tema de hoy, nuestra invitada Gloria nos está mencionando. Y vamos a empezar entonces a escuchar cuáles son esos 5 lenguajes del amor. Bueno, para empezar a llenar el tanque de su cónyuge, o tal vez para decirle, hay que hablar con su cónyuge, ¿no? Hay que comentarle que vamos a relacionar, que vamos a hablar, que vamos a compartir. Y que nos vamos a capacitar. Rocío, yo creo y estoy consciente de que nosotros, como parejas, pasen 5 años, 2 años, 3 años, 10 años, 40 años, necesitamos todos los días renovar nuestra relación. Primero, con la dirección divina. Si el centro del hogar no es Dios, yo puedo llenar el tanque. Mi esposo, mi esposo, me puede llenar el tanque, pero yo me voy a sentir vacía. Pero al primero que debemos invitar es al Creador, para que viva, y al Santo Espíritu para que me transforme. Y así me capacite para utilizar estos recursos, para hacer mis relaciones más fuertes. Si su hogar, su pareja, la llena, la satisface, y usted está lleno y satisfecho, cuéntele a sus hijos, cuéntele a sus amigos, a los hermanos de la iglesia, cómo fortalecer la relación. Se necesita que esto que estamos aprendiendo y lo que usted sabe, lo transmita para que se formen hogares fuertes y parejas que sean estables en este mundo de tanta confusión. Primero, el primer lenguaje que usted debe tener en cuenta es las palabras de afirmación. ¿Qué son las palabras de afirmación? Pueden ser palabras estimulantes para mi cónyuge. Tú puedes, confía, que te vaya muy bien en el proyecto, en el negocio. Palabras de ánimo. Ya casi lo consigues, vas a terminar, no importa, esfuérzate otro poquito. O palabras que sean amables. Palabras de admiración por su físico o por algo que quiera destacar. Qué bien te ves, qué guapo. Me encantan tus ojos. En el caso de mí o de mi esposo, pues él tiene unos ojos muy lindos. Y a mí me encanta decirle que me encantan los ojos. También los hombres especialmente esperan palabras de afirmación cuando hacen algo. ¿Usted qué dice, Rocío, en su experiencia? Porque usted también es terapeuta de pareja y sabe, tiene más experiencia, que los esposos se quejan porque es que las esposas los ignoran totalmente. Sí, sí, mire, y por aquí ustedes no están viendo, pero les contamos lo que ocurre aquí en la mesa. Hay unas risas de parte de unos caballeros que están aquí con nosotros. Porque es que se evidencia mucho la falta de palabras de afirmación hacia mi cónyuge. Pero quiero decirle a Rocío y amigos que nos escuchan que nosotros a veces podemos definir y podemos saber cuál es el lenguaje y si este es el de mi esposo o el de mi esposa. Porque cuando a la esposa le gusta que le digan cosas bonitas, le dice, mire, dígame algo, ¿cómo me veo? Y espera que el esposo la admire, que le diga que quedó bonita, que la casa quedó hermosa, que el vestido que compró está lindo, que el peinado que se hizo, o la flor que puso allí, o la mata que corrió, o tal vez el grado que ha obtenido, o el curso que está haciendo. Que se exprese la admiración con palabras, corteses, amables. Por eso, a veces la persona, en especial las mujeres, les gusta mucho que le digan cosas al oído, ¿no? Las palabras las estimulan a ellas. Te ves linda, hermosa. Bueno, lo que hiciste es único, rica la comida. Qué bien que llevas a los niños. Un te amo, te quiero. Me encanta tu forma de ser. Eres un ser, un maravilloso. Son palabras que despiertan, que mueven, que quitan ese bloqueo. Entonces. Llenan, llenan ese tanque emocional para las personas que tienen ese lenguaje del amor. Si usted ha visto y ha experimentado que su esposo espera, porque arregló la llave, porque la llevó a recoger los niños, expresen con palabras el agradecimiento y palabras estimulantes de ánimo, amables y palabras humildes. Experimentenlo y les voy a garantizar que sus esposos o sus esposas se van a sentir muy contentos y admirados. Igualmente para los hijos, ¿no, Rocío? No solamente estamos hablando para los hijos, ¿no? Qué bien te quedó la tarea, qué bien te ves. Mira, gracias por arreglar el cuarto. Uy, qué bueno que me llevo el plato. Y bueno, qué bien hizo la tarea. Y no solamente enfatizar lo negativo. Bueno, ¿queremos saber el segundo? Claro que sí. Por favor, ¿cuál es ese segundo lenguaje del amor? Hay una queja común entre los esposos y las esposas, especialmente en esta nueva era, donde la tecnología está invadiendo nuestros hogares y nos está distanciando. Vivimos cerca, pero separados, porque no hay tiempo de calidad. Rocío, ¿para usted qué sería tiempo de calidad para pasar con su esposo? Bueno, yo en ese aspecto pienso que el tiempo de calidad sí tiene que ver con la cantidad y con la disposición como persona que tengo al estar con mi cónyuge, ¿sí? El cuerpo presente. Dejar, sí, dejar de lado las ocupaciones que tal vez estoy teniendo, incluso desconectarme de la mente de otras ocupaciones o preocupaciones y en ese momento, en esa cita, en esa conversación, estar cuerpo y mente presente. Con toda, con toda, como dice. Entonces, queridas hermanas, mira lo que nos está diciendo la doctora Rocío, es esencial que dediquemos tiempo total con completa atención a nuestro cónyuge. Estamos hablando de la pareja, ¿no? Así que necesitamos sacar tiempo para compartir con mi esposo. La queja más común es no tienen tiempo, no hay tiempo, no me queda tiempo. Pero si queremos que nuestra relación sea estable, que se fortalezca, que nos sintamos cómodos y que en vez de distanciarnos nos acerquemos, debe, querida amiga, querido amigo, sacar tiempo. ¿Para qué? Bueno, puede organizar alguna actividad que siempre han hecho, pero no han podido. Y la queja más común para cuando usted se dé cuenta que su esposo o su esposa necesita tiempo de calidad, es que dice, es que hace cuánto que no vamos a comer un helado. Pero mire que ya no nos queda tiempo ni siquiera de ir al paseo en moto que siempre nos gustaba. Pero saque tiempo, usted siempre trabajando. Y cuando no le dedicamos tiempo a nuestra pareja, entonces viene un resentimiento de la pareja a criticar a lo que usted más le presta atención. Un ejemplo. Claro, Glorita, y aquí alguien puede estar diciendo, pero es que si vivimos en la misma casa, ¿qué más tiempo quieres? Y hasta la misma cama compartimos. Pero eso no es tiempo de calidad. No, es, como dijo la doctora Rocío, desconectarse, saber que mi cónyuge es exclusiva para mí, o exclusivo, y que yo voy a sacar durante, se espera que sea durante todo el día un momento. Sí. Se espera. ¿Cuánto tiempo yo comparto con mi esposa? O mi esposo, solamente ustedes lo saben. Pero pasan semanas y son un minutico, solamente se dan razones, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es que están los niños? Todo lo que hay que pagar. Y en eso se pasa el tiempo. Pero ese vacío va quedando, y ese tanque va volviendo ese vacío, y las personas se vuelven resentidas con el cónyuge, ¿no? Entonces, es que ya no vamos a las vacaciones, o ya no salimos a comer afuera, ya no te interesa. Son las preguntas y las quejas que hacen nuestros cónyuges. Organicemos actividades que la disfruten. Salir a pasear, comer, o ir a un sitio que siempre hayan querido, y hayan deseado ir. Saquemos tiempo. Primero, palabra de afirmación. Segundo, tiempo de calidad. ¿Dónde no interfieran los aparatos electrónicos? Yo estoy hablando con el celular, estoy hablando y mirando el Tour de Francia, o mirando la novela o la serie. Ajá, sí, ajá, sí. Eso no es prestar atención. Por favor, en mi casa le voy a contar algo. Tal vez a ustedes les sirva. Llega mi esposo y se paraliza la casa. Sí, lo sé. Hola, hasta tenemos un perrito chiquito, ahora pincher, y él sale corriendo a recibir a mi esposo. Porque nosotros le damos importancia a lo que queremos. En el caso mío, pues yo amo muchísimo a mi esposo. Espero algún día me escuche. Y yo le voy a invitarlo a que escuche entre amigas para que pueda escuchar a su esposo. Y doy fe de que él le agrada, porque él sale del trabajo y va para la casa. Cuando su esposo o su esposa no se siente como busca otras entretenciones, no desea llegar porque no tienen tiempo para hablar y para compartir. Piénselo, querido amiga y querida amiga, qué puede implementar para mejorar esta relación. Claro que sí. Bueno, ¿y qué nos puede decir del tercer lenguaje del amor? Porque ya llevamos dos, ¿cierto? A ver, vamos a hacer el resumen porque no se nos debe olvidar ya que después de este programa viene la práctica. Para que así sea, para que se fortalezca. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación, lenguaje uno, el segundo tiempo de calidad y vamos a escuchar el tercero. Bueno, queridos amigos, el tercero es muy significativo. Y el doctor Gary lo analizó y lo dejó y lo enfatizó. Es porque es importante. Yo no lo creía, pero cuando leí el libro, primero lo leí yo, después yo le contaba a mi esposo y ahí viene al final unos test. Los invito para que lo lean. Y yo lo hacía los test con mi esposo y yo me puse a dar cuenta y me di cuenta de que, wow, yo tengo mi tanque que necesito que mi esposo me lo llene y mi esposito tiene el tanque que desea que lo llene, ¿no? Entonces, mi esposo a mí me trae regalos y no un regalo perfume caro, una cartera, unos zapatos espectaculares, ¿no? Me trae un caramelo, me trae unos hols, me trae un juguito de uva, me trae, o sea, es detallista porque a él le gusta que le hagan detalles también. Entonces, resulta que se hizo un estudio en el 2012 y afirmaron que la felicidad que se aprecia en quienes reciben un regalo y satisface es lo mismo como el que lo proporciona. Dar, yo me acordé de mi esposo y a él le gustaba, por ejemplo, a mi esposo últimamente le gustaba y eso va cambiando. Queridas amigas, nosotros evolucionamos, cambiamos, tenemos que cambiar con los años, ¿no? Y mirar y descubrir, ah, mi esposo antes le gustaba la limonada, ahora le gusta el jugo de guanábana. Ay, pero siempre le voy a dar limonada. No, le voy a cambiar porque yo estoy analizando y viendo los gustos de mi cónyuge. Entonces, cuando yo voy ajustando los regalos. No necesitan regalos espectaculares. En la sola presencia, yo soy un regalo. Claro, claro. Yo digo y afirmo que yo me doy a mi esposo, le presto mi atención, estoy en su compañía, yo soy el primer regalo y espero que él, pues, sea consciente. Sí, sí. Me gusta mucho esto que tú mencionas, Gloria, de que no es, no se trata tanto de que un regalo tenga un valor adquisitivo muy grande, ¿cierto? Sino que hay pequeños detalles que van nutriendo la relación. Claro está que si usted un día quiere sorprender a su esposo, ¿cierto? O a su esposa, ya no con el dulcecito, la florecita, sino, bueno, quiere decirle, mi amor, he ahorrado y nos vamos a ir a un viaje juntos donde se van a conjugar todos los lenguajes del amor. Lo puede hacer. O quiere ponerle, no sé, un obsequio, una camisa que usted vio, ¿cierto? Que su esposo gustaba y se la quiere regalar. O tal vez quiere regalarle un carro. En la medida de sus posibilidades, sorprendan, sorprendan. Esa es la expresión, Rocío, sorprender. Pensó en mí, se acordó de mí. Cuando su esposo o su esposa usa estas expresiones es porque él necesita que ese tanque sea lleno. Dice así, ¿qué me trajo? ¿Se acordó de mí? Cuando se va o alguna parte le dice, ¿me trae algo? Entonces, hermanas y amigas, si usted es de las que dice esas expresiones es porque usted necesita que le llenen ese tanquecito. Y si es su esposo, tengan precaución, atención al detalle. A mi esposo le gusta que yo le traiga algo. Acuérdese antes que las abuelitas no podían dejar de comer y guardaban algo para llevar. A mí siempre me llamaba eso la atención. Mi mamá era así porque... Un bocadito. Un bocadito y le traje. O al esposo. Yo también vi a muchas parejas que guardaban, iban a algún evento y decían, no, es que yo le llevo a mi esposito. O ella... Por lo general somos nosotras, ¿no? Es porque a nosotros como que nos gusta más ese tanquecito que sea lleno. Pero a los esposos también. Los hombres también les gusta que les regalen, que sean detallistas, que seamos desprendidas. Acordémonos, queridas hermanas, que se siente gozo también en dar. Y si no tenemos ese hábito, pues desarrollémoslo. Y no necesitamos tener mucha plata porque en este tiempo con tanta necesidad podemos tener excusa. Pero debemos idear la estrategia para poder llenar ese tanquecito. Incluso hay algunas personas que son muy hábiles en las manualidades. Una tarjeta. Y pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo. Si alguien tiene algún hobby, alguna habilidad, tejer, coser, dibujar, dibujar, bueno, ahí está la idea. Y puede, a un bajo costo, dar un obsequio especial a su esposo, a su esposa. O a sus hijos, ¿no? Yo hago énfasis también en los niños, ¿no? Porque esto es muy integral. Somos una familia y entre la familia tenemos que fortalecernos. Primero, palabra de afirmación. Segundo, tiempo de calidad. Tercero, regalos. Regalos sencillos, pero que nosotros seamos detallistas. Y si no somos detallistas, como en mi caso, que yo pensaba que los hombres pues no necesitaban nada, pero cuando me casé, vi que a mi esposo le gustaban ciertas cosas que esperaba que uno le comparta. Entonces, yo también aprendí mucho leyendo este libro y por eso hoy quiero compartirlos para que puedan ustedes fortalecer su relación. Viene el cuarto. El cuarto, por favor. El cuarto es lenguaje de actos de servicio. Guau, qué importante este. Cuéntanos de qué se trata. Es hacer cosas que usted sabe que su canya le gusta que usted haga por él o por ella, ¿no? Bueno, nosotras demandamos más y entonces también usted puede saber si el tanque suyo es el de actos de servicio o el de su esposo porque hay unas expresiones que activan este tanque y donde usted dice ah, desde ahora en adelante voy a prestar atención a ver si es que mi esposo necesita que yo le ayude a llevar la llave del carro, que yo le prenda el carro cuando él va a sacar la moto, que yo, porque nosotros pensamos que solamente nosotros somos las que demandamos y demandamos y demandamos pero es que a los hombres también hay que prestarle atención. ¿Qué puedo yo ofrecerle a mi esposo? Y los hombres ser agradecidos por todos los servicios desinteresados y con tanto amor que nosotras las esposas o las parejas les ofrecemos sin ningún costo y voluntariamente. Entonces, cuando la persona quiere que le llenen el tanque hay unas expresiones dame una mano, mire, venga, ayúdeme, ay, venga, necesito aquí una manito o también una queja, usted ahí haciendo nada siempre en ese sillón, uy, ahí ya, entonces ahí ya es una queja, ahí ya es un detonante donde usted no tiene que alterarse sino controlarse y decir, wow, tengo que desarrollar con más frecuencia este acto de amor. Se puede malinterpretar y volverse como un monigote, la persona que sirve y sirve y sirve y sirve porque la otra persona demanda tráigame agua, tráigame un vaso, tráigame la comida, tráigame el zapato, tráigame la sal, tráigame, o sea, también debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Es un monigote y es un individuo que por su falta de carácter o de voluntad permite que otros decidan por él. Lo que usted diga, lo que usted quiera, como usted quiera, entonces hasta ese término no podemos nosotros llegar, pero sí poder contribuir en que mi pareja se sienta bien con un acto de amor. Por favor, recójame los niños, hazme el favor y me paga los servicios, acompáñame a una conferencia, a una charla. En el caso de mi esposo, me encanta que mi esposo me acompañe cuando me invitan a algunas partes, a algunas iglesias. Me fascina su compañía, me fascina que él está siempre a qué necesita, qué quiere y eso se siente uno bien y yo en el caso de él, pues también trato de atenderlo y darle servicios desinteresados, una limonada, ¿qué cuesta cuando esté sentado? Trabajando, cuando está trabajando, entonces acompañarlo y ayudarles en lo que pueda, ¿no? Sí, y hay momentos en que tal vez tú no encuentres qué acto de servicio voy a hacer por mi esposo, por mi esposa, entonces preguntarle, es una buena pregunta, ¿puedo hacer hoy algo por ti? Genial, Rosy, eso no lo había apuntado, pero está bueno. Hay algo que pueda ayudarte hoy porque lo podemos ver de pronto muy atareado, ¿no? Entonces dices, ay sí, mira, sabes que yo tenía que hacer esta diligencia, pero si tú la haces por mí, te agradezco mucho y vamos y somos ese apoyo, ese complemento, ¿sí? Entonces, en esos pequeños detalles mostramos el amor. Hoy en día como los roles de género se han invertido por las necesidades, pues nosotros también somos conscientes que hay hombres que se quedan trabajando en casa porque la mujer pues tiene un mejor puesto y necesita pues que el hombre le ayude con los niños porque no ha conseguido todavía el empleo. Entonces, todos esos actos de amor hay que considerarlos, Hay que agradecerlos, hay que ser conscientes de que se hace, como se dice, por amor desinteresadamente a cambio de qué? De un agradecimiento. Sí, sí. Todo este tiempo de calidad necesita tiempo, esfuerzo, planeación y energía. O sea, no es que se invente sino que voy yo a dedicar tiempo para mejorar la calidad de mi relación ofreciéndole un servicio, ofreciéndole una ayuda como dijo la doctora Rocío, que si no lo encuentro, si veo que puedo darle una manita, mejor es que él me diga o ella me diga y que le puedo ayudar. Sería genial. Bueno, muy bien. Cuarto lenguaje del amor. Ustedes allí deben tal vez algunas estar tomando nota porque es muy importante no dejar apagar esa llamita del amor, cierto, el amor hay que alimentarlo, nutrirlo día a día. Así como Dios nos manifiesta cada día su amor, él muestra su amor para con nosotros. De igual manera, nosotros al tomar el amor de Dios podemos amar especialmente allí a nuestra familia. Es el primer lugar donde el amor de Dios debe reflejarse a través de nosotros. ¿Vamos con el quinto? Bueno, ya para finalizar y concluir, queridas amigas, este me parece, no por ser el último el menos importante, pero es esencial para fortalecer la relación en pareja. Es el toque físico. ¡Wow! ¡Qué interesante este! El toque físico es encenar porque acuérdense, si no lo sabían, pues yo lo aprendí que el cuerpo, todo el cuerpo, toda la piel es el tacto. Entonces, estar tocándonos, acariciándonos, una suave caricia, una rascadita de cabeza, una echadita de pierna, acercarnos y estar muy cerquita de nuestro cónyuge, nos genera bienestar, acuérdese, se generan todos esos neurotransmisores que nos generan seguridad, tranquilidad y bienestar porque me siento cerca de la persona que yo quiero. Les cuento una historia así breve, porque es que yo no soy partidaria del distanciamiento físico. Cuando hay distanciamiento físico es una alarma de que la relación está al borde del precipicio. Cuando córrase, no me acalore, no me apriete, es que usted siempre encima mío. Es delicado, eso se llama desprecio. Cuando hay desprecio, la otra persona se siente humillada y a veces cuando nosotros despreciamos a la persona la alejamos tanto, 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 que van y buscan aprecio, cariño en otro sitio porque sin darnos cuenta nosotros los estamos votando o las estamos votando al abismo. Entonces, desde niños, queridas hermanas y amigas, necesitamos el contacto físico, el abrazo, la caricia, la cojita de manos, el besarse, el abrazarse, el rascarse la espalda, el tener relaciones íntimas, pues eso es lo máximo para una pareja poder expresar todo su cariño sin ser rechazados. Lo que es el abandono emocional y el abandono físico son muy desgastantes en una relación. que no lleguemos a ese estado hermanos y hermanas para que después nos lamentemos de cuándo se acabó, por qué se acabó, no nos dimos cuenta o somos conscientes y podemos hacer algo para que podamos nosotros invertir en la felicidad de nuestro cónyuge y abandonar el egoísmo. Seamos generosos, amables y cariñosos y tolerantes para que así podamos sentirnos con esos tanques de amor llenitos. Bueno, y yo quisiera acotar algo a lo que tú mencionas y es que muchas veces estamos esperando que llenen nuestro tanque, ¿sí? Porque así como seres humanos tendemos a ser, sí, un tanto egocéntricos, pero debemos empezar a pensar cómo voy a llenar el tanque emocional de mi esposo, cómo aquí se cumple que más bienaventurado es dar que recibir. Y si yo doy, puedo después exigir. Sí, entonces también es importante que tengamos en cuenta que puede que tú seas predominante en el lenguaje del amor de palabras de afirmación, pero el de tu cónyuge es de tiempo de calidad, por ejemplo. entonces debes fijarte qué le gusta a tu cónyuge, cuál es ese lenguaje y hablarle en ese lenguaje porque tú puedes decir pero yo tanto que le digo que lo amo, tanto que le digo que lo admiro, pero resulta que él experimenta que tú lo amas cuando te sientas un rato con él y se apechichan y se abrazan y ese es su lenguaje de amor, pero él está diciendo no, yo no me siento satisfecho o satisfecha. Ajá, así es, entonces, uy, qué importante este tema, yo creo que nos daría cada uno de estos lenguajes para un programa especial, uno, 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 para poder desarrollarlo de forma amplia, qué rico, yo no sé ustedes cómo se están sintiendo allí en sus hogares, en su carro, donde se encuentren escuchando Esperanza Colombia Radio, pero esperamos que este programa al día de hoy haya sido de bendición y vamos a permitir que nuestra invitada concluya este tema. se necesita que haya diálogo, se necesita que se comenten esto que aprendieron y compártalo con su pareja, ¿no? Y de igual manera, este, hay una partecita que quiero compartir para que recordemos que somos bendecidos. Queridas hermanas y amigas, si implementamos todos estos tanques, pues sería genial, sí, podemos implementarlos, pero podemos hacer más énfasis en el que a mi esposo o a mi esposa pues le agrada, pero el ideal es que todos sean suplidos, que todos sean llenitos, ¿cierto? Fortalezcamos nuestra relación y tengamos en cuenta esto, aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción, sigan teniendo uno para el otro los miramientos que se tenían al principio, aliéntese el uno al otro en las luchas de la vida, procure cada uno favorecer la felicidad del otro, para comprender lo que en verdad es el matrimonio se requiere toda una vida, los que se casan e ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios, que el cielo nos ayude a fortalecer nuestras relaciones, que se compartan estos conocimientos y que nos escriban cómo se sienten, qué han hecho ustedes para fortalecer su relación y si implementan estos cinco lenguajes qué reacción han tenido sus parejas. Bueno, muchísimas gracias, qué lindo, qué lindo este tema de hoy, me gusta mucho esta temática de familia y esperamos tener familias fortalecidas, debemos procurar trabajar para que nuestro hogar cada día sea esa fuente de amor y que estemos más unidos que nunca si alguien aquí hoy está pensando en divorciarse, espere. Implemente los cinco lenguajes del amor, sea tolerante y destierre el egoísmo. Claro que sí, hay algo por hacer para... Sobre todo hermana Rocío, pedir la bendición de Dios y decir Señor, un día me uní no para vivir amargada o amargado, quiero luchar. Hay en ocasiones, queridos amigas y amigos, que bueno, la relación ya no da, bueno, usted decide, pero invertamos en todos los recursos para que después no nos arrepintamos. Así es, bueno, entonces fortalezcamos los hogares y vamos justamente a pedir la bendición de Dios y Glorita, por favor, tenes ese privilegio. Vamos a pedir la bendición de Dios. Cariñoso Padre que moras en el cielo, gracias por este privilegio que tenemos de poder capacitarnos para mejorar nuestra calidad de vida. Desciera de nosotros el egoísmo, la frustración, la rabia, el enojo y ayúdanos a implementar el amor, la bondad y la compasión hacia nosotros mismos y hasta a nuestro cónyuge. Amén. Permite que tú reines en nuestros hogares, que se disipe la angustia, la tristeza y la soledad y que podamos querernos a mano y a respetarnos hasta cuando tú vengas. Bendice nuestros hogares, todos los hogares de los hermanos y las hermanas que están reunidas. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones. Bueno, nos vemos en un próximo episodio en Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Dios les bendiga. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente porque estamos Entre Amigas.